¡Muy buenas gente! ¿Habéis visto este nuevo vídeo de Call of Duty Infinite Warfare? Estamos en mi primera partida de juego de armas Pase que la vida también salió la semana pasada O sea, el fin de semana pasada Pero jugué todo por equipo yo mismo ¿Vale? Hostia, me ha dado al otro, ¿eh? Bueno, te he escuchado Las armas en cada partida cambian Es que no sé si... En plan... O sea, que no siempre es el mismo orden de las armas Porque lo he visto en un vídeo de... De ver... También, chavales, deciros que no han jugado casi nada a la Play Estamos con Clash Royale Y entonces he subido ya a Clash Royale Porque ha sido epiquísimo Me ha tocado una legendaria en un cofre de madera Que ha sido el minero Y además después me ha tocado un cofre legendario Que le falta ya un poquito para abrirse Y yo creo que ya hoy por la noche estará Ojo Ojo, que malísimo esto Ojo, ojo, ojo Esta que arma, ¿eh? No sé que arma será Vale, todo pillado Esta arma es buena, esta arma sí Que cojones Wow, chavales Madre mía No serán los mejores, tío Me han tocado los mejores Venga, me acabo de con esto Los mejores campeones me han tocado No fallo, Jose, me ha tocado Vamos 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 Esto es mucho ya, ¿no? Como mata a este me voy Hostia, lo ha matado Vámonos, Jose Vamos Venga, arranca 32 Es que no ha jugado nada Vale, concentrado de Jose Vamos con la partida Esta se ha minado bastante bien Estoy concentrado de tirar la partida Nada, me ha matado Vamos Vale Madre mía No he liado en nada, ¿eh? He hecho la escopeta ya He hecho la escopeta ya He hecho la mala suerte No, no he podido hacer Uy, 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 uy Chaval, vale Estamos ya pisando Salones al primero Estamos ya ahí Estamos ya ahí Todo está bastante bien Esta... Esta chetadísima No me gusta Esta... Esta... Ah, vale Se puede poner el sin mira Está mejor Madre mía Sin mira, chaval No se vaya a ver Esta tan chetada Joder Como ha reventado eso, ¿eh? Las pestañas son un poco mierda, tío ¡Cuidado! Madre mía Esto no me ha lio Yo creo que cuando le debo el trabajo se acaba la partida No lo sé Madre mía Bueno, chaval, si les ha gustado esta partida De dejar un like en el próximo video Y adiós No lo sé Que a Dios No lo sé No lo sé Es